Hola amigos del canal de YouTube, les quiero saludar, les saludo Alerta. Hoy tengo un invitado muy especial, una persona académica muy importante. Aquí está nuestro amigo Winston Morales. Amigo Winston, ¿cómo estás? Bueno, contento de estar aquí con usted, Ricardo, mi querido Alerta. Un personaje al que sigo hace más de 25 años a través de Sábados Felices. Y bueno, ahora escuchándote y mirándote en el desayuno, ¿no? En RCN. Sí, sí. Bueno amigo Winston, cuénteme, me han dado chismes de que usted, igual que yo, nos gusta la literatura. Cuéntanos, ¿cómo es esa carrera? ¿Cómo va esa proyección? Bueno, yo realmente soy comunicador social y periodista, soy profesor de tiempo completo de la Universidad de Cartagena, pero lo mío son las letras, es la literatura, es el periodismo. Porque lo mío también da letras, pero pagar, debo seis letras. Yo también debo, yo también debo como siete letras. Bueno, y cuéntame, ¿cómo va ese enfoque entonces? ¿Cuál es la pretensión de su carrera como un alto, como la cima más grande? ¿Cuál puede ser? Bueno, seguir viajando, seguir publicando, que mi obra siga siendo traducida. Mi libro, La ducha Nikirona, ha sido traducido al polaco, al alemán, al francés, al inglés. Otro libro ha sido publicado y traducido al romano. Y esa es la aspiración. ¿Y belga? No, tal vez sueco, este año tal vez sueco. ¿Y belga, no? Belga todavía no. ¿No, belga no? La belga todavía no. Todavía no. ¿No le han dado belga a los libros? No, la belga todavía no me ha traducido. Tengo una amiga belga, pero todavía no me ha traducido al belga. Bueno, pero que, entonces, ¿el premio mayor sería entonces que una posible condecoración o nominación a premio Nobel? Bueno, vamos a ver qué nos tiene destinada la Divina Providencia, ¿no? Yo creo mucho en la Divina Providencia. ¿Y si hay posibilidades? Hay un periódico polaco, ya como dos, tres periódicos polacos que han mencionado mi nombre como candidato, ¿no? Wow, sería... ¿Y tú eres nacido en dónde? Yo nací en Neiva en 1969, pero vivo en Cartagena de Indias hace 13 años, trabajo con la Universidad de Cartagena. Ya, semejante colombiano, gente buena, gente con espíritu ganador. Y si nos ganamos ese premio Nobel de Literatura, sería la locura, ¿no? Maravilloso. Imagínate. ¿Se la entregarían en Estocolmo? En Estocolmo, ahí. Es el colmo que no se la gana. Es el colmo que no se la gana. Ahí tengo al par de viejos, a mis padres hermosos, a quienes nos llevaría. ¿Nos llevaría? Es un colmo especial. Los llevaría a Estocolmo sin ninguna duda. Claro, es el colmo si no los lleva. Bueno, y ya para rematar, denle un saludo. ¿Cuánta gente tiene que leer? ¿Cuál es la proporción de lectura en el año de un colombiano? Desafortunadamente los índices han bajado, ¿no? Se estima que medio libro al año leen los colombianos. Medio libro al año cuando deberíamos estar leyendo un libro por menos al mes. Sí, la gente ya lee menos. Bueno, sí, esto en una estadística lo vi en radio, ni siquiera lo leí, lo vi. Entonces, sí, se va a bajar. Ricardo, mira, Polonia, por ejemplo, que es un país que yo he visitado seis veces, tiene seis premios Nobel de Literatura. Seis de Literatura, una de Economía, uno de Paz, y bueno... Y nosotros tenemos uno de Paz. Sí, Colombia tiene uno de Paz y uno de Literatura, y ojalá que la cuenta siga... ¿Se acuerdan qué año fue el de Literatura, de García Márquez? En 1982. ¡Ah! Le voy a pescar y sí, el hombre está en la jugada. En 1980 se lo ganó un polaco. ¿Ah, sí? Sí, sí, en 1980. Bueno, pues hermano, qué chévere, chévere que todo esto le dé esa motivación a los colombianos de seguir leyendo, de seguir escribiendo, y sobre todo, lo más importante, seguir siendo un académico tan importante a nivel mundial. Muchas gracias. A mi querido Alerta, dilo como si fueras Alerta, el premio Nobel. Ah, Alerta, tenemos premio Nobel de Literatura pronto. ¿Y cuándo es el... este año sería la... No, 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 no sé. No, pero ¿cuándo es el evento? Sí, Estocolmo acaba de premiar al austriaco Peter Hanke y a una polaca bellísima a la que... a la que vengo siguiendo ya hace unos años, muy amiga de varios amigos en Polonia y una mujer muy reconocida en Europa. Bueno, ¿y tú qué clases das en Cartagena? Estudio, doy clases en el programa de comunicación social de la Universidad de Cartagena. No, 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 un colombiano de raquito. Así que muchas gracias, estimado amigo Morales. Un abrazo y que ojalá Dios lo bendiga con ese premio. Y si no, fresco, seguimos camellando. Seguimos con las letras. Seguimos con las letras camellando. ¿Y la sopa de letras le gusta? Sí, desde pequeño me gusta la sopa de letras. Bueno, gracias a todos los amigos. No olviden, este es nuestro canal de YouTube. Un abrazo inmenso. Alerta, muy increíble. ¡Ay!